Yo te veo de lejos y me quiero acercar Baby, yo tengo el fuego, vamos a quemar Privado tú y yo, nadie va a molestar Tu cuerpo es un templo difícil de encontrar Yo te veo de lejos y me quiero acercar Baby, yo tengo el fuego, vamos a quemar Privado tú y yo, nadie va a molestar Culpemos el alcohol si nos da con chingar Yeah, échale la culpa a todos estos plones Vendimos la pulpa en hojas de melones Baby, Tommy, me gusta y la pantalla en tus pezones Me está haciendo que coma un kilo y yo te coroné En privado lo hacemos mejor Fuma y los ojos le cambian de color Se transforma y se pone alcohol Quiere chingar, no que le cae el amor Yo te veo de lejos y me quiero acercar Baby, yo tengo el fuego, vamos a quemar Privado tú y yo, nadie va a molestar Privado tú y yo, nadie va a molestar Quiere chingar Ey, ey, ah De verdad no quiero que la noche acabe Te ríes sola cuando te acuerdes maldades Dicen que borracho uno dice las verdades Baby, yo quiero probarte para ver como tú sabes Y es que tú tienes la clave Cierra tu corazón, bótale la llave Bebiendo alcohol para que te embriague Yo quiero encenderte pa' que no te apague Sígueme bailando en lo que enrolo Toco tu cuerpo y me descontrolo Baby, sé contigo, me atrevo a hacerle todo Quédate conmigo, no quiero dormir solo Sígueme bailando en lo que enrolo Toco tu cuerpo y me descontrolo Baby, sé contigo, me atrevo a hacerle todo Quédate conmigo, no quiero dormir solo Yo te veo de lejos y me quiero acercar Baby, yo tengo el fuego, vámonos a quemar Privado tú y yo, nadie va a molestar Tu cuerpo es un templo difícil de encontrar Yo te veo de lejos y me quiero acercar Baby, yo tengo el fuego, vámonos a quemar Privado tú y yo, nadie va a molestar Hoy vemos en el cor si nos da con jingar